El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Tengo que estarte advirtiendo porque hace unos días atrás andan algunas cuentas comentando acá en el canal diciendo que te has ganado un premio y que tienes que estar comunicándote con ellos allí a un grupo de Telegram que es oficial. La respuesta es no. No caigas por favor en esta estafa. Igual les tengo que agradecer a este grupo de personas porque gracias a ellos YouTube terminó verificando el canal. Así que cuando yo responda a tus comentarios va a tener ahí el check de verificado. Aprovecha de estarlo denunciando, reportando o simplemente estarlo ignorando. Vamos a seguir hablando, dando contexto. Linus Hens, un desarrollador absolutamente pro jailbreak que hace un tiempo atrás estuvo realizando una liberación muy esperada de su jailbreak, el FUGO 15. Lo que sabemos de este jailbreak es compatible desde iOS 15.0, subiendo en cada una de estas versiones yendo hasta 15.4.1. Lo otro que nos estuvo diciendo ahí Linus Hens es que es un jailbreak que es permanente. Eso quiere decir que se está instalando una vez en el dispositivo y después de eso queda ahí instalado para siempre. No va a caducar nunca, no va a vencer. Incluso se puede estar haciendo como aparece allí a través de Safari. Lo siguiente que él estuvo ahí respondiendo en su GitHub. Si es que yo soy un usuario final que simplemente quiero estar instalando Twix con FUGO 15. ¿Es útil para mí tener que estarlo ocupando? La respuesta fue no. Se va a entregar un soporte adicional a más versiones de iOS de FUGO 15 más arriba de 15.4.1. Al menos él dijo no. Yo ya terminé con iOS 15. Él, Linus Hens, va a entregar soporte de Twix allí con su jailbreak. Escribió no. ¿Vas a entregar soporte oficial ahí con FUGO 15 o algo planeado, alguna actualización? No. Es como que lo lanzó, lo entregó y dijo el que quiera meterle mano, ahí está. Hubo algunas personas que estuvieron metiendo mano. Uno muy querido de la comunidad que se ganó el respeto. Ya antes lo hacía creando varios Twix, pero ahora él fue el creador de Trollstore. Tenemos acá a Lars que gracias a él permite tener estas aplicaciones que se instalan de forma permanente. Pero después del lanzamiento de este jailbreak de FUGO 15, Trollstore fue lo único que estuvo apareciendo. Nadie más le metió mano. ¿Será que quedó allí en el abandono? ¿Simplemente lo ignoraron? La respuesta es no. El mismo Opa estuvo allí realizando algunas actualizaciones a este jailbreak de FUGO 15. Y dentro de las cosas que él pudo estar obteniendo, las compartió y en su cuenta de Twitter. Fíjate nada más acá en su iPad. Lo vemos ahí que tiene el jailbreak de FUGO 15. Se encuentra tal como podemos ver en 15.4.1 y se va al centro de control y tiene ahí varios toggles que son nuevos. Incluso puede estar moviendo algunos toggles como el de la conectividad, el reproductor, cosas que no se pueden estar cambiando de lugar ni estarlos eliminando. Ahora el mismo aclaró que esto no era un trabajo muy sencillo que requirió bastante labor, pero si alguien quería aprender cómo estarlo consiguiendo, él lo iba a estar compartiendo a esto que él liberó, le llamó el Opa Inyect, que permite estar inyectando Twix. Y aparece ahora John, que es el protagonista de esta noticia, porque él hace unos días atrás estuvo mostrando ya todo el progreso que lleva con su herramienta de jailbreak que ya liberó, que se llama Raincloud, que está basado tal como podemos ver acá en FUGO 15. Él nos estuvo compartiendo también que es una herramienta que al igual que FUGO 15, es del estilo permanente. Eso quiere decir que lo instalas allí una vez y después de eso ya queda instalado para siempre. Es como estarlo instalando Control Store, así de sencillo. ¿Y por qué Control Store y FUGO 15? Porque este jailbreak de Raincloud es compatible con todas las versiones que es compatible FUGO 15 y también con las que es compatible Control Store. Y fue el mismo John el que estuvo compartiendo este breve video donde se ve la interfaz gráfica de Raincloud y vemos que está corriendo ahí. Y finalmente, mira el botón de ahí abajo que dice Jailbreaking y al final dice Jailbroken, que lo consiguió. Si es que exploramos un poco de este jailbreak y su interfaz, bueno, tenemos acá las opciones que permite estar desinstalando el jailbreak, haciendo un Red Spring, y ahí están todos los créditos. Linus Hands, el que liberó FUGO 15, OPA 334, lo vimos ahí recién, y un par de colaboradores también que han estado brindando apoyo a esta herramienta. Y respecto a los dispositivos compatibles con Raincloud, bueno, son desde los A12, A13, A14 y A15. Todos los que estás viendo en pantalla los soporta este jailbreak. ¿Y qué pasa si tú tienes alguno A11, A10, A9? Raincloud no es compatible contigo. Ah, pero, ¿por qué nos dejan afuera? Estos dispositivos no tienen nada de qué preocuparse. Tienen jailbreak con Paler Rain y con toda esta última herramienta de Palenix en todas las versiones de iOS 15 y en todas las versiones de iOS 16. Hacía falta un poco estarse concentrando en estos dispositivos, así que si tú eres de los más recientes, son buenas noticias para ti. Y el mismo John tomó como las mismas preguntas y respuestas del GitHub de FUGO 15 de Linus Hands y él estuvo dando las mismas preguntas y respuestas. Si yo soy un usuario final, Raincloud es útil para mí? Linus Hands decía que no. Él dice, probablemente sí. Si estás acostumbrado a estar ocupando algunas aplicaciones para instalar Twix o también con todo lo que es el terminal, podría hacerlo. Y si estás en una versión superior de las que soporta Raincloud, ¿se va a dar soportes superiores? Él dice que no, que simplemente se va a quedar hasta 15.4.1 y respecto a dar soporte a la instalación de los Twix, dice que él espera que así sea, tiene la esperanza de estarlo logrando, pero no da garantía de estarlo consiguiendo. Y en base a toda esta liberación del jailbreak de Raincloud, de este desarrollador, de John, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, empiezan a aparecer algunas personas como HBS, que es un desarrollador de mucha confianza en la escena del jailbreak, el cual lo estuvo probando y compartió estas capturas. El jailbreak se puede estar realizando, ahí tú puedes estar viendo el ícono, ahí se está instalando Cilio y se puede ver que está corriendo este gestor de paquetes sin ningún problema, pero tener Cilio no significa tener Twix, él mismo lo estuvo aclarando allí que se tiene el gestor de paquetes, pero también se tiene ahí acceso a SHSH para estar haciendo toda instalación vía terminal. Nos aclara que este jailbreak de Raincloud es tipo rootless y nos dice que el funcionamiento es realmente efectivo, que los Twix por ahora todavía no son soportados, entonces algunos se empiezan a preguntar ¿de qué sirve entonces estar liberando un jailbreak como Raincloud si no trae el soporte de Twix? Bueno, el mismo John estuvo aclarando como también aparece ahí en su GitHub que no es un jailbreak que está orientado al día de hoy al usuario final, sino que solamente a desarrolladores, pero hay varias cosas que se están realizando, si te das cuenta parecía que estábamos ahí abandonados, pero no era así. Es aquí donde entra en escena otra desarrolladora, tenemos acá a Evelyn, ella vino y estuvo compartiendo el trabajo que estuvo realizando allí con Fugu15 y compartió hoy en su cuenta de Twitter que iba a estar trabajando en toda la inyección de los Twix, pero hace unos días atrás estuvo diciendo que su trabajo con los Twix está prácticamente terminado, que todos los creadores de Twix, los developers, se tienen que estar preparando para cuando ocurra todo este lanzamiento, incluso estuvo citando allí a esta repo a la de Charis y también estuvo citando allí a la repo de Havoc para que se estén preparando para estar trabajando con los Twix allí en el estilo rootless, porque de esto que se viene, se viene. Así que no podemos sacar los ojos de John porque él también ha estado metiéndose ahí con los Twix tal como lo muestra en este tweet donde agradeció a OPA334 por conseguir hacerlo funcionar allí en el Springboard en la pantalla de inicio fue esta captura de pantalla la que él nos compartió. ¿Puedes ver la modificación? ¿Puedes ver el Twix? Bueno, hagamos ahí un acercamiento, ¿lo puedes ver ahora? Sí, está ahí en el porcentaje de batería, el mismo mostró que costó mucho trabajo estarlo consiguiendo, así que en resumen podemos ver que viene Linus Hens, libera Fugu 15, viene OPA334, libera Trollstore, libera su OPA Inject, aparece John, aparece Evelyn y vemos como todo esto simplemente está fluyendo, se empieza a formar un trabajo en equipo, un progreso que da gusto verlo en la escena del jailbreak. Así que por lo mismo hay que estar cuidando la versión de iOS en la que te encuentras, no estarte moviendo y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que eso sería todo por esta ocasión, se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero otra semana con otro video. Chao, chao.